...fotos, van a pensar que estaban trabajando y ya. Acuérdate que lo que aquí está vendiendo no le corresponde. Esto es o era de pastora. Y mire, si vas a seguir molestando te puedes ir. ¿También te pasa a ti? ¿A mí? No. Si lo que te pasa, tú no. ¿Cómo la borracha de la noche, Jovito? Jovito me llama a mi padre, así que te agradezco. ¿Tú crees que con esta foto será suficiente? Sí, es suficiente, mamá. Dime, ¿qué te pasa, Vanna? Nada. Pero así no sabes lo que te espera, Luceli. Mira, mi niña, preciosa. Yo estuve pensando a lo mejor y cuando Luceli venga para acá, tú mejor ni te le acercas a ella, ¿sí? Ay, jefetita, mire. Nada, nada, mi amor. Bueno, tú eres una de mis mejores empleadas, así como la luz de mis ojos en el negocio. Pero ella es mi amiga. Ajá, una amiga así que está como mal de la cabeza. Ay, sí, sí, yo sé, Lorena, que ella está medio chiflada. Pero bueno, ella es, aparte de mi mejor amiga, una de mis mejores clientas. Ajá, está bien, pues. ¿Será? Mire, ¿qué más? Bueno, mi amor, más nada. Que es tu jefecita, o sea, yo te voy a dar el resto de la tarde libre. Buenas, señoritas. ¿Será que usted me permite una hora de su tarde libre para irnos ahí? Ay, qué tanto. Es que acabo de poner mi primera quicina. Ah, es tan linda, mi amor. Dile que sí a esas invitaciones, no se le puede decir que no. Además, mi amor, ahorita un hombre no te invita a poner ni un asquerosito. Son unos peras gustales, todo. Y si no te pones pilas, hasta que te ibas. ¿Carosa? ¿Estás metida por aquí? Perfecto. Este poco de cachifos inútiles me dejaron en camino libre. Ahora sí me las voy a cobrar. Y cobrar cabilla. ¿Por dónde estará el cuarto del cachifo este? Casi de cuben, se te caen. Entonces descubrí cuál es el famoso trabajito que le mandaron al Cachifito ese, en la escuela de diseño, así le termino de destruir la vieja. Ajá, unos volantes, y es de la escuela esa de diseño gráfico. Pero qué fácil me la pusiste, Cachifito. Tiene que haber algo más fuerte, para que te tenga que destruir la vieja. Hola tía, miren le voy a encargar mi cojito un ratito para que me se cuide, porque es que lo fue a buscar en la guardería, pero que va a volver al tribunal para darle apoyo a Cirilo. Claro mija, sí, mira aquí, tiene visita, ¿quién? Hola Claudia, ¿sabes quién soy? Sí, Edilo Belandrón, el hermano de Raúl y mi esposa de un niño. La mujer que te devolvió a tu niño, ¿no? Es él, ¿no? Se parece mucho a ti. ¿Qué se le ofrece? Solo quiero conversar contigo a solas. Bueno, yo me llevo esta criaturita a su cuarto, vamos, me da mi telito. Vamos.